Yo sí he estado acá, he leído acá, y para celebrar estas perras románticas que somos, elegí un poema que si bien no es perro, pero está por ahí, anda por ahí. Es de mi libro Narciso y los Árboles, de la sección cinco poemas, y tiene un epígrafo que dice El aire estaba equivocado en todas partes. Pesoa. Salgo luego a la calle, corro por la calle levando remolinos de polvo, así no me ven. Abro puertas, fauces, llaves, dejo las llaves abiertas, las puertas. Abro las fauces, elevando remolinos de polvo, así no me ven. Agazapada a tu espalda, hundiéndote los dedos, ¿dónde llamar? Agote las fichas, no hay más fichas, no hay más números, ¿dónde llamar? Sueño cabalgándote, spuleando tus flancos de loda, pinta rajada. ¿Quién va a saber quién soy? Suben hormigas por los dedos de los pies, ascienden como murmullo, insistentes, quieren salir por las fauces como bramido. Pero no hay fichas, ni casetas telefónicas. Se gastan los dedos y los números, haciendo musarañas en el aire, de tanto marcar el aire. ¿Dónde va a ser el grito, escondido en tu puño, lamiéndote los dedos? Sueño escondido en el follaje de tus cejas, cerca del ojo, ver lo que ves, azul, ver todo azul como tu ojo. Pero detrás del parpadeo, el gallo lanza su picotazo feroz, se aquieta el parpadeo. En una linfa blanca, escudriño, busco, como en el fondo de una taza de té, algún augurio, algo. Ahora voy a leer un poema, un relato, porque este libro que es el penúltimo que publiqué, y yo, está a caballo entre poesía y relato. Y esta parte está dedicada a mi madre, se llama El canto de la madre. Quiero pensar siempre en la antigua y sombría débil, el deseo la gita, su bello rostro chorrea de sudor amoroso, lleva un collar de vallas rojas y negras, está vestida de hojas, tantras, himno cuarto. Juventud, recitativo corto, vamos, chuzo, vamos, entierro mis talones desnudos en sus hijares, él levanta un instante las orejas nerviosas y se lanza en carrera veloz hacia el otro potrero, el de las mapolas. A lo lejos distingo el horizonte rojo, vamos, vamos, apuro, sola montando en pelo, mis murlos traspirados rozan, se incrustan en su pelaje húmedo. Somos uno, chuzo, le digo chuzo, chuzo. Él entiende mi desvarío por el sol, por el aire, el olor de la alfalfa del potrero, la carrera sin límites hasta llegar a este océano rojo, intenso, extenso. Nadie cree que esto es real, ¿qué importa? Montar así es cosa de animales. Sí, soy salvaje, contesto besándole las belfas. A mí no le importa. De un salto atraviesa la sangre y ya estamos. Le digo tirando hacia atrás las riendas. Él me entiende y se detiene en seco. Me deslizo por su lomo. Él baja la cabeza y roza un poco la hierba. Luego me sigue en mi carrera. Rojo, rojo, digo sintiendo la caricia de los pétalos. Hasta que estenuada me dejo caer. Chuzo, chuzo. Aquí, aquí. Él, más parsimonioso, al fin dobla sus patas y se entra. Ojo y ojo se encuentran, se arpejean. Movimiento nervioso, orejas, belfa, hocico. Miro, rojo abajo, azul arriba, en medio, oliéndonos, gustándonos. Mi caballo y yo misma. Este es el universo.